Hola espero que estén muy bien, este es el Smart TV 4K Samsung Neo QLED QN85A de 55 pulgadas un modelo del 2021 y que algunas personas se preguntan si vale la pena para el 2023 y futuros años mi respuesta es que sí, el televisor tiene panel ADS con tecnología de color Quantum Dots o Neo Quantum Dots como la quieran llamar, me parece que tiene buena representación de colores tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico en cada modo de imagen también en cuanto a cantidad de brillo tiene un valor o valores suficientes para casi cualquier usuario de hecho si ustedes por ejemplo son de observar contenido en una habitación con poco o nada de iluminación muchas veces les va a tocar bajarle el brillo porque puede resultar algo incómodo para los ojos y para utilizar una habitación que reciba mucha iluminación es genial precisamente por su relativa alta cantidad de brillo o sea que en cuanto a colores y brillo está más que bien otro aspecto importante que a mí personalmente me gusta mucho es el sistema operativo de los sistemas operativos que existen actualmente en los televisores a mí personalmente me gusta el sistema operativo webOS de los LG y en segunda posición este Tizen de los Samsung y personalmente me gusta el diseño de modelos antiguos porque siguen conservando este menú a media pantalla es decir que no me saca de lo que estoy viendo cuando oprimo la tecla del menú en el One Remote además la fluidez es muy buena es de hecho un poco mejor en comparación al QN85B que es del 2022 porque los modelos del 2022 tienen ese diseño de menú principal de pantalla completa y considero que eso aparentemente fue lo que hizo que ralentizar un poco la fluidez aunque nada alarmante pero es un aspecto que había que mencionar lo otro es por supuesto a las aplicaciones y es que algunas personas todavía le temen a un sistema operativo que sea diferente de Android o de Google TV porque piensan que tiene pocas aplicaciones miren el sistema operativo Tizen tiene una gran variedad de aplicaciones dentro de ellas muchas de las más populares también hay aplicaciones que van agregando cada mes o cada año aquí por ejemplo esas aplicaciones son nuevas también hay que mencionar que las aplicaciones pueden variar dependiendo de cada país o de cada región a este por ejemplo a los modelos 2021 ya les llegó la aplicación de Xbox o de Nvidia GeForce para que puedan jugar simplemente con el televisor es decir sin tener una consola pero para eso deben cambiar la región a un país donde está disponible ese servicio de forma nativa como por ejemplo Estados Unidos o Brasil por poner algunos ejemplos y además deben conectarse a una VPN de alguno de esos países en la descripción del vídeo les dejo un link donde explico o donde hablo de ese aspecto y también les explico cómo cambiar la región de su Smart TV Samsung para que puedan acceder a ese tipo de aplicaciones aunque pueden ganar algunas aplicaciones pero también pueden perder otras otro aspecto que casi no se menciona pero a mí me parece muy relevante que tiene este sistema operativo Tizen que también tiene el sistema operativo WebOS pero que no tiene ni Google, ni Android TV ni tampoco el sistema operativo Vida es que permite que el control remoto del televisor se pueda sincronizar con decodificadores de señal digital de compañías en sus países que ofrezcan ese servicio con lo cual con el control le dan comandos tanto al decodificador de señal digital por supuesto también al televisor es decir que se liberan de tener que estar utilizando dos controles al mismo tiempo en este caso por ejemplo aquí en Colombia esta función es compatible con decodificadores de compañías como Claro, DirecTV, Emkali, ETV, Movistar, Telefónica y Une a mí personalmente me parece una muy buena función no sé ustedes qué piensan al respecto retomando lo que tiene que ver en cuanto a calidad gráfica también es importante mencionar que la uniformidad de colores grises de este televisor me parece que es muy buena y que si bien se pueden notar bordes de pantalla levemente sombreados lo bueno es que a la hora de ver contenido normal es decir contenido con más color el efecto de pantalla sucia y los bordes de pantalla levemente sombreados pueden pasar prácticamente desapercibidos la gran mayoría del tiempo también me parece muy importante mencionar que el televisor tiene un muy buen manejo del movimiento al ver por ejemplo contenido a través de aplicaciones de streaming o por ejemplo cuando conectan un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI muchos ya saben que el parámetro que ayuda ya sea a suavizar la imagen o simplemente a decrecer los artefactos es este parámetro conocido como TrueMotion usualmente en automático lo que hace es suavizar la imagen de forma automática permitiendo que no se note tanto efecto de vibración pero se pueden llegar a notar artefactos muy leves aunque nada alarmante y simplemente si no quieren ninguna mejoría digital y quieren evitar los artefactos pueden colocarlo bien en apagado o simplemente en personal y modificar estos parámetros de forma manual hasta que noten los resultados que ustedes quieran para quien se pregunte que son los artefactos simplemente es una especie de contaminación por parte de una forma de algún personaje por ejemplo que pueda crear algún tipo de curvatura o de anomalía en cuanto a lo que uno quiere notar pero como les digo realmente no es tan perceptible en este caso he quitado la mejoría precisamente para evitar que se perciban los artefactos pero se puede notar mucho efecto de vibración o de joder por ejemplo en escenas así con barridos de cámara o con muchos movimientos rápidos pero si por ejemplo ustedes quieren sí o sí mejor suavidad y por ende menor efecto joder simplemente colocan este parámetro en automático y como pueden notar la imagen valer la redundancia está mucho más suave prácticamente nada de efecto de vibración a joder y los artefactos que se pueden percibir son muy mínimos casi imperceptibles antes de hablar como tal del apartado gaming que es uno de los aspectos más importantes y relevantes de este televisor quiero aclararles algo este icono que ustedes ven acá de Xbox se crea cuando conecto ya sea una consola Xbox One o en este caso la consola con la que hago la prueba que es una Xbox Series X esta no es la aplicación como tal que les permite jugar sin consola porque recuerden que para eso deben cambiar la región a un país donde está disponible esa función y aquí en Colombia no está disponible recuerden que en la descripción del video les dejo un link donde explico cómo hacerlo y donde hablo de ese aspecto retomando entonces recuerden que esta prueba la hago con la Xbox Series X este televisor es compatible con los 120 Hz en 4K también con frecuencia de actualización variable pero no es compatible con lo que se conoce como Dolby Vision que es un tipo de tecnología de alto rango dinámico aún así considero que la tecnología HDR10 hace un muy buen trabajo y que si bien el televisor es compatible con la tecnología de alto rango dinámico HDR10+, actualmente creo que no hay videojuegos con ese tipo de tecnología lo más común es HDR10 o Dolby Vision y como dije el HDR10 como están pudiendo notar hace un trabajo más que bueno en esa área como les dije el televisor es compatible con frecuencia de actualización variable ya sea G-Sync como también FreeSync soporta los 120 Hz en 4K también es compatible con Game Bar el problema entre comillas o la desventaja leve que tienen los televisores del 2021 en comparación a los del 2022 es que esta Game Bar no tiene modos de imagen predeterminados como si la tiene la Game Bar de los modelos del 2022 y puede ser de pronto un factor levemente diferencial porque están esos modos predeterminados en caso de que de pronto no quieran experimentar estos colores verdes tan intensos saturados simplemente en esa Game Bar del modelo más recientes tenían esta opción mientras que aquí les toca irse como tal a la configuración directa del modo imagen y empezar a cambiar valores de color o en este caso por ejemplo la tonalidad o temperatura de color si quieren por ejemplo una más cálida o una más fría pero bueno sería como la única así real gran diferencia en el apartado gaming y bueno lo otro es que este televisor no es compatible como tal con HDR10 más para gaming pero como mencioné anteriormente hasta ahora no hay videojuegos que sean compatibles con esa tecnología de alto rango dinámico pero por lo menos si es compatible con lo que se conoce como HDR juego o HGG que lo que hace es mejorar un poco el contraste y el brillo en videojuegos que tienen alto rango dinámico y aquí como ven el Motion Plus del juego no se puede activar porque simplemente no es necesario ya que la consola y el televisor se compenetran con la tecnología de frecuencia de actualización variable además el televisor realmente tiene muy buenos tiempos de input lag ya sea en 4K a 60 Hz o en 4K a 120 Hz considero que en esta área de input lag y en general de rendimiento gráfico y de manejo del movimiento pensaría yo que cualquier gamer podría quedar más que satisfecho teniendo en cuenta que se trata de un televisor que es una pantalla relativamente grande y si como les digo rinde muy bien y quien quiera un televisor gaming para consolas de última generación este televisor puede ser una muy buena alternativa si tengo en cuenta que en algunos países o por lo menos en algunas tiendas su precio debería de haber bajado considerablemente otro aspecto muy importante es por supuesto el sistema de sonido a mí me parece que es muy potente en esa área podrían quedar también muy satisfechos pero de todas formas quiero dejarlos con una prueba utilizando este videojuego Dragon Ball FighterZ para que más o menos se hagan una idea de cómo podría resultar en la vida real obviamente no es lo mismo escucharlo a través de este video como escucharlo por ejemplo en una tienda o en sus hogares pero como les digo más o menos se pueden hacer una idea de cómo podría resultar cuando lo tengan en sus manos que a mí me parece que es muy bueno que es muy bueno ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal les pareció el rendimiento del sistema de sonido? Obviamente yo sé que no es el mejor, que no es perfecto y que de hecho hay televisores por un rango de precio similar que tienen mejor sistema de sonido. Solo por poner un ejemplo, recuerdo al TCL C825 que analicé en el canal y que me parecía que tenía un sonido brutal, pero era porque tenía casi que un parlante dedicado en la parte de atrás, lo cual lo hacía increíblemente grueso. Y probablemente el C835 que aquí a Colombia aún no ha llegado, tal vez también tenga un mejor sistema de sonido, pero probablemente sea mucho más grueso, mientras que el diseño de este televisor es ultra delgado y aún así tiene unos muy buenos parlantes, o por lo menos eso considero yo. Además, en cuanto a calidad gráfica, hablando del rendimiento en escenas oscuras, me parece que aunque tenga panel ADS, el hecho de que tenga tecnología de retroiluminación full array con atenuación local, me parece que la función de atenuación local está muy bien optimizada, hay muy poco efecto de nubosidad, casi que nada de nubosidad de hecho, y hay muy poco efecto blooming. Si lo ven, obviamente de frente que sería lo normal, pero si por ejemplo les toca por alguna razón ver una película de terror estando en un ángulo de visión más o menos amplio, en ese caso, a veces sí que se puede llegar a notar un leve efecto blooming. Pero como les digo, al verlo de frente, que es lo normal, el trabajo es muy bueno a pesar de que tiene panel ADS y es porque tiene tecnología de retroiluminación full array mini LED con atenuación local, lo cual es genial. Otro aspecto muy importante es, por supuesto, el trabajo de escalado de imagen, ya sea cuando vean contenido a través de aplicaciones o, por ejemplo, a través de un decodificador de señal digital. Lo que deben tener en cuenta simplemente es que hasta ahora ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Por cierto, les recomiendo este anime Record of Ragnarok. Me parece que es muy bueno, es muy entretenido, tiene una historia muy, muy interesante. Pero bueno, quitando ese paréntesis, como les digo, el trabajo de escalado de imagen es muy bueno, pero no esperen maravillas cuando el contenido tenga baja resolución. Y aprovechando que estoy sintonizando la aplicación Netflix, algunas personas se quejan de que sus televisores no reproducen en Ultra HD el contenido en Netflix, pero a veces no tienen paga la membresía Premium, que es la que permite que se pueda mostrar el contenido en Ultra HD en Netflix. Obviamente, no todas las películas ni no todas las series están en Ultra HD, pero solamente la membresía Premium es la que permite que ese contenido se pueda mostrar en esa resolución para que tengan en cuenta mucho ese aspecto. Y como tal, el televisor rinde muy bien con todas las aplicaciones que posee, abren de una forma relativamente rápida, la velocidad de carga también es muy rápida, aunque obviamente también depende de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares. Por cierto, a los amantes de la comedia norteamericana les recomiendo mucho esta serie, How I Met Your Mother. Esta es como la quinta vez que me la estoy viendo, es genial. Y bueno, retomando entonces como tal el rendimiento de este televisor en cuanto a aplicaciones, con todas las que tengo es increíblemente bueno, no tengo pegas al respecto y como les digo, me gusta mucho este diseño de menú principal del sistema operativo Tizen de los televisores del 2021 hacia atrás. Pero ya obviamente es una cuestión de preferencia personal, pero sé que a algunas personas también les gusta mucho este aspecto, con lo cual, vuelvo y le reitero, este televisor Samsung Neo QLED con 85A sigue siendo una excelente opción para este 2023 y para años futuros, más aún si lo pueden conseguir a un precio más rebajado de lo que estuvo en su año de lanzamiento. En cuanto a aspectos finales, como tal el televisor tiene también muy buenos ángulos de visión porque tiene panel ADS, tiene también un muy buen manejo de los reflejos porque tiene una alta cantidad de brillo, en cuanto a entradas también es muy completo. Como ven, el televisor cuenta con 4 puertos HDMI, el número 4 es HDMI 2.1, compatible con los 120 Hz en 4K y tecnología de frecuencia de actualización variable. Tiene 2 puertos USB 2.0, un puerto de 3,5 milímetros para conectar un conversor de entradas compuestas, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de la antena de aire, simplemente carece de puerto de 3,5 milímetros para auriculares, también carece de un puerto USB 3.0, pero por todo lo demás, parece que es muy completo. Entonces miren, ya para terminar, quería decirles que si lo consiguen más barato en comparación por ejemplo al QN85B, obviamente, sin duda alguna, váyanse por él. Pero si lo consiguen a precios muy similares, depende de cuál sea el objetivo de ustedes. Si por ejemplo quieren un apartado gaming un poco más completo, principalmente con lo que tiene que ver con la Game Bar y sus modos de imagen, entonces les conviene más el QN85B. Pero si quieren un sistema operativo un poquito más fluido, a pesar de que sea uno de los más antiguos, un menú así de pantalla media, es decir, que no sea un menú tan invasivo, por así decirlo, pues yo personalmente sin dudarlo me iría por este QN85A. Por todo lo demás, realmente son muy similares cantidades de brillo que pueden variar dependiendo de cada modo de imagen y no son muy distantes entre sí. En la descripción del video les dejo la comparativa lado a lado que hice de este QN85A contra el QN85B y también la comparativa que hice entre esos dos y también con los QLED Q80A y Q80B. Y listo. No siendo más, no sé ustedes qué piensan acerca de este Samsung Neo QLED QN85A. ¿Lo comprarían aún en este 2023? ¿Para este año y para próximos años? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Y si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.